... Saludos, buenas tardes, Antequera inicia los trámites para construir otras 430 viviendas en la zona de expansión de la ciudad. Se trata de una nueva pastilla de 86.000 m2 de suelo urbanizable que estarán ubicados en Parque Verónica, cerca de la nueva residencia de Adipa y también del Centro de Tecnificación de Atletismo. Solo la construcción de estos terrenos supondrá una inversión aproximada de 7 millones de euros. Repasamos otras noticias intitulares y les damos más detalles acerca de este nuevo anuncio. Concluidas las obras de remodelación integral de uno de los tramos de la calle Galdopar, comprendida entre las intersecciones de calle Carreteros y San Agustín. Un proyecto de plataforma única, totalmente accesible al no tener barreras arquitectónicas y que ha supuesto una inversión de más de 100.000 euros. El Área de Mayores del Ayuntamiento de Antequera ha puesto en marcha un nuevo programa de actividades pensada para personas mayores de más de 60 años. Entre ellas destacan los talleres impartidos en calle Picadero, las actividades de baile y el aprendizaje de sevillanas. Y Antequera cuenta los días para la celebración de la novena edición de la Verbena del Vecino, que se celebrará el próximo domingo 15 de septiembre en el Parque Atalaya Gandía, en ese contexto de las fiestas patronales de la Virgen de los Remedios y Santa Eufemia. Y una nueva exposición de esculturas del artista zamorano Pedro Fernández Roales estrena el Patio del Muca como un nuevo espacio expositivo abierto a artistas contemporáneos. La muestra se denomina Bronces y Modelos y recoge 32 obras de pequeño formato utilizando materiales como el bronce o la escayola. Y la fiebre de la piña sigue arrasando en redes sociales y también en todos los mercadonas del país. La creadora de este TikTok viral, la cómica malagueña Bibi Lin, ha visitado el plato de Llegó la Hora y nos ha contado cómo ligar de verdad en este súper y el gran impacto que sigue teniendo este tren. Y en deportes, el Antequera Club de Fútbol lleva cuatro puntos en dos partidos de liga y hoy repasamos el arranque liguero del conjunto de Javier Medina y hablamos con Siddiqui. Saludos de nuevo, como les decíamos en el arranque, comienzan los trámites para el desarrollo urbanístico de un nuevo sector residencial en Parque Verónica. Concretamente, el plan parcial aprobado ya inicialmente permite el desarrollo a medio plazo de hasta 430 viviendas. El coste de la urbanización será de aproximadamente 7 millones de euros y Unicaja, promotora del proyecto, tendrá 12 meses para plantear el plan de reparcelación y otros 12 meses para el proyecto de urbanización. El sector en cuestión está ubicado detrás de la nueva residencia de Adipa y del residencial 51. Este plan parcial incluye tanto viviendas libres como protegidas y la construcción podrá hacerse de manera escalonada, facilitando así el proceso a los promotores inmobiliarios. El alcalde ha confirmado que si todo va bien en un plazo de 5 años podría tenerse la urbanización de los terrenos iniciada y además Unicaja no descarta hacerse cargo de más de parcelas de este suelo residencial. Vean. El plan parcial cuenta con un total de, según el plan parcial, 86.025 metros, 86.000 metros cuadrados, ¿de acuerdo?, que tiene una edificabilidad bruta de 0,52, que tiene una superficie edificable de 44.733 metros cuadrados, que tiene una superficie para viviendas libres de 23.592 metros y para viviendas protegidas de 14.083, y que en un principio todo el sector, todo el sector al 100% tendría un número de aproximadamente 430 viviendas, ¿de acuerdo?, en principio, porque tenemos en cuenta que estamos hablando que esto es una aprobación inicial, está sometida a alegaciones y puede haber, en este anuncio que estamos haciendo hoy, a esta propuesta de Unicaja puede verse variado en algo. Hay también superficie de equipamiento de 13.000 metros cuadrados, superficie de áreas libres de 8.900, 9.000 metros cuadrados, viales, 26.000 metros cuadrados de viales, y también se prevén los aparcamientos. Va a haber, pues, en teoría, una cifra de 447 aparcamientos hasta poder llegar a los 728, si se localizan, que se pueden llegar a localizar, si se puede desarrollar el sector, es decir, en el interior de las parcelas resultantes de dicha ordenación. Tenemos únicamente un tercio del sector, pero que efectivamente vamos a continuar apoyando el desarrollo del plan. Esto no es para hoy, lógicamente, pero, bueno, apostamos por el futuro de esta plaza, considerando que tiene proyectos de desarrollo lo suficientemente importantes para estar ahí como entidad financiera y que, juntos de la mano, pues, seamos capaces de avanzar en este y en otros muchos proyectos que juntos tenemos y que vamos a poner en marcha. Únicamente insistir en daros las gracias y, bueno, continuamos con el desarrollo del plan y adelante. Y ya está abierto al tráfico uno de los tramos de la calle Galdopar, un vial que supone un importante paso de vehículos al ser una salida paralela hacia la plaza de San Sebastián, comprendida entre las intersecciones de calle Carreteros y San Agustín. Según el alcalde de Antequera, se trata de un proyecto de plataforma única, totalmente accesible, al no tener barreras arquitectónicas y que ha supuesto una inversión de más de 100.000 euros. Vean. Esta obra que ha realizado la empresa Martec System, aquí tenemos a su jefe de obras, responsable, gerente, nuestro amigo Vicente, una empresa que ganó el concurso de la vecina localidad de Loja. ¿Por qué estamos muy contentos? Porque la calle se ha quedado fenomenal, con un presupuesto de 105.000 euros y una duración de ejecución de la obra de aproximadamente tres meses y medio, aproximadamente, bueno, pues lo han hecho en un mes menos, en un mes, en dos meses y algo. Empezó la obra en julio y ha estado julio, agosto y lo que llevamos de septiembre, nada. Dos meses y medio cortos. Ni un problema, una actuación integral, se han cambiado canalizaciones, se han cambiado saneamientos, se han cambiado, bueno, pues todo lo que es la estructura interna de la propia calle, se ha dejado como plataforma única, que lo podéis ver, de acuerdo, con un pavimento antideslizante y, bueno, pues la zona central de la vía, pues con un aglomerado en caliente que va a asegurar, pues la comodidad de la conducción. Hemos dejado un aparcamiento, fundamentalmente para personas con comodidad reducida y alguna carga y descarga, y el resto, pues plataforma única. Vamos a adornarla con las jardineras propias, un par de jardineras, tres jardineras, que garanticen, pues la belleza de la propia calle y también la imposibilidad o posibilidad, en este caso, de que los vecinos puedan salir de sus puertas y de sus casas con total normalidad. Así que enhorabuena, Vicente. Y hablando de urbanismo y actuaciones, el Partido Socialista de Antequera ha solicitado al equipo de gobierno del Ayuntamiento un plan de refuerzo de ese servicio de limpieza, tanto en la ciudad como en los anejos. Escuchamos a su portavoz, José Luis Ruiz Espejo. Un programa de refuerzo de limpieza que se centre fundamentalmente en aquellos puntos que necesitan mayor limpieza que nos ha llegado por distintos puntos y distintas quejas de muchos ciudadanos antegranos y antegranas, que se centre en muchos de los barrios y especialmente también en algunos de nuestros anejos y en aquellos lugares donde se concentran fundamentalmente los contenedores de limpieza. Este plan de refuerzo entendemos que tiene que tener tres patas. En primer lugar, la limpieza viaria en aquellos lugares en los que no se pasa frecuentemente y que necesita intensificar estas tareas de limpieza en distintos puntos. En segundo lugar, en la limpieza de los contenedores, para evitar que los malos olores, sobre todo que se han producido durante el verano, puedan seguir afectando a aquellos vecinos que viven más cerca de los mismos. Y además, sustituir aquellos contenedores que no se encuentren en buenas condiciones o que tienen distintos elementos con roturas y que por tanto necesitan ser sustituidos, en algunos casos, de manera urgente. Y en tercer lugar, también un plan de limpieza, especialmente de alcantarillado, de alcantarilla. Y más novedades para este curso. El Área de Mayores del Ayuntamiento de Antequera ha puesto en marcha un nuevo programa de actividades pensada para personas mayores. Entre ellas destacan esos talleres impartidos en Calle Picadero, las actividades de baile y el aprendizaje de sevillanas. Una oferta amplia y muy variada de iniciativas que comenzarán en octubre, de forma gratuita, para personas mayores de 60 años que estén empadronadas aquí en Antequera. Y cómo apuntarse. La concejal María Sierras nos ha dado todos los detalles. Nuestras actividades para personas mayores, con nuestros talleres que impartimos en servicios sociales, allí en Calle Picadero, serán todos los martes. Habrá cuatro turnos, de 10 a 11, de 11 a 12, y luego de 5 a 6 y de 6 a 7, serán por las tardes. Los impartirá Raquel García Luque, que es nuestra psicóloga. Así que animo a todos a que vayan a Calle Picadero, a que se inscriban en nuestro centro de servicios sociales. Las inscripciones empezarán el día 11 de septiembre, es decir, en esta mañana ya podrán inscribirse, y finalizarán el 27 de septiembre. Raquel se pondrá en contacto con ellos y comenzaremos el próximo 1 de octubre, que cae martes. Bueno, vamos a continuar también con música para mayores, que son nuestros bailes de todos los domingos, que son también para personas de más de 60 años, que podrán inscribirse también en servicios sociales, podrán aprovechar la ocasión de acudir. Y también, bueno, bueno, este año también tenemos, continuamos con el taller de Sevillana, que comenzará el 2 de octubre. Así que esta actividad es necesario que se pasen por la Escuela Municipal de Música de Antequera, porque las inscripciones se realizarán allí mismo. Son para personas también que están empadronadas aquí en Antequera, más de 60 años. También será los miércoles, en horario de 10 a 1, y los lunes también, serán lunes y miércoles. Y Antequera cuenta los días para la celebración de la novena edición de la Verbena del Vecino, la fiesta popular que cada año se celebra en el Parque Atalaya Gandía y que está enmarcada en ese contexto de las fiestas patronales de la Virgen de los Remedios y Santa Eufemia. En esta ocasión se celebrará este domingo 15 de septiembre, un año más una celebración dedicada a la querida y ya fallecida vecina antequerana Carmen Acedo. El próximo día 15 de septiembre, en el Parque Atalaya, a partir de las 12 de la mañana hasta aproximadamente las 2 de la madrugada, tendremos actuaciones musicales, tendremos mucho ocio, mucha diversión, barra para todos los públicos que puedan participar y puedan comer, cenar, merendar, todo durante todo el día. Además, hemos hecho unos cambios este año, hemos querido darle un poco más también a la gente joven, y vamos a crear una zona juvenil en la que van a haber un DJ para los jóvenes entre 12 y 16 años que tengan también su actividad. Luego, otra zona que será la de más adultos, que es donde habrá actuaciones musicales, tanto del grupo Luna de Plata, tendremos también a Paula Díez y también tendremos para terminar, aparte del DJ que amenizará durante todo el día, tendremos también la actuación musical de iPod. Yo creo que es un amplio abanico de actuaciones. Luego, la zona de ocio, que son zonas de atracciones, hemos incluido este año una tirolina, que será desde los altos de la montaña, en la que puedan participar todos los niños, rocódromos, habrá castillos hinchables… En definitiva, un largo día con muchísimas actividades para que disfruten tanto los más pequeños como los más grandes. Como habéis visto en el vídeo, nosotros hemos disfrutado mucho, nada más preparando y promocionando este evento y confiamos en que podáis participar, que vengáis todos el día 15, que sepáis que el día 16 es fieste, por eso se toma la decisión de que sea el día 15, que podamos disfrutar durante todo el día y toda la noche de esta actividad tan bonita como es la verbena de vecinos, Carmen Acedo. Y una nueva exposición de esculturas del artista zamorano Pedro Fernández Roales estrena el Patio del Muca como nuevo espacio expositivo temporal abierto a artistas contemporáneos. La muestra se denomina Bronces y modelos y recoge 32 obras de pequeño formato utilizando materiales como el bronce o la escayola en su mayoría. Una selección de su producción artística desde el año 2005 hasta la actualidad que podrá visitarte hasta el próximo 14 de octubre de forma gratuita en el Museo de la Ciudad de Antequera. Pedro Fernández Roales es una persona que tiene un protagonismo muy especial en la ciudad de Antequera puesto que no todas las ciudades, y además unas ciudades medias como es la de Antequera tiene suerte, tiene como suerte, como privilegio contar con un artista, con un escultor de primerísimo nivel nacional. Más de una treintena de piezas que van a estar expuestas hasta mediados del mes de octubre y que van a estar aquí en el patio del museo nada más entrar. Hoy inauguramos no solamente una exposición sino un nuevo espacio expositivo. La idea es de utilizar este patio, este patio claustral maravilloso, como un lugar donde poder atraer a escultores contemporáneos y dedicarlo exclusivamente a eso, a la producción artística de este tipo de artistas. Aquí lo que he mostrado, lo que pretendo mostrar son piezas de 2005 hasta 2024, es la última que he hecho, que se verá un poco la evolución que he tenido como escultor. Se trata de una obra más personal, no se parece a la obra pública, pero es un poco más mi forma de expresarme plásticamente. Entonces, bueno, se puede ver, son piezas más figurativas, piezas más abstractas. Parte de mi proceso de trabajo, yo modelo en barro, luego paso la obra mediante molde perdido a escayola y genero un original, que son las escayolas que hay, son pieza única, original sacada a través de ese tipo de vacía. Y luego sobre esa pieza en la que trabajo, ajusto las líneas, los volúmenes y es la que paso luego a bronce. Y la fiebre de la piña sigue arrasando en redes sociales y también en todos los mercadonas del país. La creadora de este TikTok viral, la cómica malagueña Bibilín, ha visitado el plató de Llegó la Hora y nos ha contado cómo ligar en este súper y el gran impacto que sigue teniendo este tren. Vean. Una piña del revés y un carrito de la compra. Nunca antes fue tan fácil ligar en el supermercado. O al menos intentarlo. Me está preguntando por el salmón ahumado. Si no supiera yo que ella ni come salmón ni ahumado. La fiebre de la piña ha arrasado en redes sociales, pero también en todos los mercadonas del país. La gente es... Estamos todos locas, Roberto. Ella es Bibilín. Es cómica, malagueña y la creadora de este tren. Este miércoles ha visitado el programa Llegó la Hora de 101 Televisión y ha contado que todavía sigue sorprendida con el impacto que ha tenido en TikTok. Era un vídeo más de los que hacemos en redes que tiramos cada día los creadores de contenido un poco. Entretenido, divertido, pim, pam, lo colgamos y nos desentendimos. La técnica de ligar en Mercadona está dando la vuelta al mundo, pero asegura que la piña no es lo único importante. Uno no se puede quedar en la esquinita, ¿sabes, Roberto? Uno tiene que coger el carro, da la vuelta, una miradita, un... ¡Ay, perdón! Un... ¿Me alcanza usted? ¿Bote de leche? Algo, una actitud. Lo que sí tiene claro la cómica es que, más que amor, la gente va buscando humor. Te darás cuenta que cada vez hay más necesidad de humor. Yo creo que ahí está la clave. Tanto de amor, que al final lo del ligoteo ha quedado como en un... Como en la anécdota, pero sí de humor. Un método que España entera ha pillado a la primera. Y es que nunca antes ir a comprar había sido el momento favorito del Día de los Españoles. Y Antequera acogerá durante el próximo mes de noviembre el Encuentro de Hermandades de la Misericordia que reúne a cofrades de Andalucía y otros puntos de España. Previamente, este viernes, se dará a conocer ese cartel que anuncia esta celebración en el patio del edificio de San Juan de Dios. Más detalles hemos conocido en rueda de prensa. En nuestra ciudad. Y que va a aglutinar a centenares de personas de toda España, de toda Andalucía, de muchísimos pueblos, ahora lo dirá Juanje. Y que van a tener como epicentro, en un completísimo programa, de actividades en las cuales lo organiza la Confradía del Consuelo, de la Confradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y de la Nuestra Señora del Consuelo, en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera. Que comienza ya el pistoletazo de salida es el viernes 13, a las 9 de la noche, en el patio de San Juan de Dios, la presentación del cartel de dicho encuentro. La obra es del antequerano Ángel Sarmiento y presentado por Coqui Bracho, nuestra vocal de caridad y de culto de nuestra cofradía. El día 15 de noviembre, viernes, tendremos la oración, porque dentro de este encuentro nosotros hemos globalizado y englobado en todo lo que es la festividad del Cristo de la Misericordia. Entonces, este encuentro va en torno a la Misericordia y nosotros, como cofradía de la Misericordia, celebramos su festividad del titular. Entonces, el viernes por la noche será la oración al Cristo de la Misericordia de cargo de Nazaret Díaz, nuestra teniente hermana mayor de la cofradía. Y ya el sábado, por la mañana, pues ya es cuando empezaremos con la recepción de todas las hermandades y echaremos el día de convivencia, el día de visitas y, por supuesto, presidida por la Eucaristía, que es como el acto principal que, por supuesto, presidirá el delegado de hermandad y cofradía de la diócesis de Mala. El encuentro se engloba en un trigo que va a estar separado en el 8, el 15 y el 16 de noviembre. El día 8 es el vía crucis, que estará presidido por el Cristo de la Misericordia. Y antes de irnos a la información deportiva con Eduardo Villalón, es momento de repasar algunas de las noticias más destacadas a nivel regional y también nacional, porque la ley de amnistía comienza su tramitación en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha resuelto este miércoles por unanimidad aceptar la abstención del magistrado Juan Carlos Campo y admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley de amnistía al delito de desórdenes públicos. Campo presentó su abstención porque, cuando era ministro de Justicia en el gobierno de Pedro Sánchez, dijo que la amnistía era claramente inconstitucional. Una abstención que no afectaría la correlación de fuerzas entre los bloques, que quedaría 6 a 5, con lo que los conservadores seguirían en minoría. Una vez admitida la cuestión de inconstitucionalidad, la respuesta al Tribunal Supremo tardará en llegar entre seis meses y un año. Cuando se resuelvan las dudas manifestadas por el Supremo, será el turno de los recursos de inconstitucionalidad del PP. Y un día más, repasamos la actualidad deportiva, que está centrada en el Antequera Club de Fútbol, ya que este sábado, 14 de septiembre, a las 5 y media de la tarde, va a poder ya debutar, jugar su primer encuentro como local en el Maulí. Va mejorando ese estado del terreno de juego con las obras que se están realizando y ya va a recibir al Villarreal. La afición va a poder acudir al estadio. Por ello, vamos a repasar cómo ha iniciado esta campaña en Primera Federación el conjunto de Javier Medina. El Antequera Club de Fútbol está listo para jugar en el estadio municipal El Maulí este sábado, 14 de septiembre, a las 5 y media de la tarde, con el Villarreal B. El césped ha evolucionado bastante bien y quizás no va a estar al 100%, pero la mejoría va a ser notoria y ayudará a lo largo de la temporada a fortalecer la idea de juego del plantel de Javier Medina. La afición tiene muchas ganas de ver en directo a su equipo y el comienzo de este ha sido extraordinario. Dos encuentros a domicilio en el grupo 2 de Primera Federación y ninguna derrota, para un total de 4 puntos. Un empate sin goles en Fuenlabrada y un triunfo por la mínima con gol de Sidiqui ante el Atlético de Madrid B. Y un dato a resaltar, el Antequera Club de Fútbol es el único equipo de las tres principales categorías del fútbol español que no ha recibido ningún tanto en contra. Antequera Club de Fútbol Villarreal B, este sábado, 14 de septiembre, a las cinco y media de la tarde, en el Maulí. Y esta mañana nos hemos desplazado hasta el propio estadio municipal, el Maulí. Los aficionados que acudan el sábado ya van a ver esas novedades que se van a realizar con la colocación de asientos, tanto en grada de preferencia como también en tribuna, mejora en la zona del banquillo y cómo va evolucionando ese terreno de juego. Pero hemos querido hablar con uno de los protagonistas del anterior partida ante el Atlético de Madrid B, Ousama Sidiqui, que fue el autor del tanto de la victoria y además es una de las grandes apuestas que ha realizado el club este verano en el mercado de fichajes. Sí, la verdad que teníamos muchas ganas de competir. Al final hemos estado un fin de semana parados y la verdad que se vio al equipo con muchas ganas de sacar la primera victoria y así lo hicimos. Y la verdad que muy contentos por los tres puntos y sobre todo fuera de casa, que es súper importante. Sí, al final en esta categoría tienes que saber los momentos y adaptarte, sobre todo también a los momentos de partido. Y la primera parte tuvimos bastantes ocasiones y es verdad que la segunda nos tocó un poco sufrir. Pero bueno, al final en esta categoría hay que sufrir también para ganar. Sí, la verdad que tenemos muchas ganas de debutar aquí en el estadio con nuestra gente y va a ser un contexto similar al de Atlético de Madrid. Al final es un filial joven que son chavales que son muy activos en el campo y al final tenemos que contrarrestar eso. Y la verdad que con muchas ganas de disfrutar aquí en nuestra casa y con muchas ganas. Sí, sí, les necesitamos. Tenemos muchas ganas de debutar aquí con nuestra afición, con nuestra gente y brindarle los tres puntos aquí en casa. Las temperaturas continúan sin grandes cambios durante este viernes en Antequera y Comarca. En la ciudad de Los Dólmenes el termómetro oscilará entre los 27 grados de máxima y los 17 de mínima. Mientras que en la comarca algunos municipios continúan con temperaturas superiores a los 30 grados como Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos. Así como las mínimas se situarán entre los 16 y 18 grados en la mayor parte de municipios. Para el fin de semana se espera que las temperaturas desciendan algunos grados pero el cielo continúe despejado. Y como siempre les recordamos que pueden seguir informados con nosotros en nuestra página web de 101televisión.es así como en nuestras redes sociales. Y nos despedimos hoy mostrándoles una pincelada, un recorrido, por la nueva exposición, como les decíamos, escultórica del artista zamorano Pedro Fernández Roales que podrán disfrutar hasta el próximo 14 de octubre de forma gratuita en el Museo de la Ciudad de Antequera. Con ella y estas 32 obras que ven de pequeño formato en bronce y escayola en su mayoría nos despedimos por hoy. Volvemos mañana con más información. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.